Y sin quórum, la sesión del Congreso de la República quedó suspendida este viernes. Algunos diputados ya gozan de vacaciones y las sesiones extraordinarias quedaron por un lado. Debido a que se necesitaban 105 diputados dentro del hemiciclo parlamentario para poder continuar la agenda, no se logró obtener, ya que sólo se contabilizaron 68 congresistas. Esta acción fue criticada por algunos parlamentarios. Entonces, afortunadamente llegamos a tener los 81 diputados dentro del pleno, pero necesitábamos 105 para poder discutir la siguiente iniciativa que estaba ya para ser aprobada. Y pues cuando pedimos que se volvieran a marcar todos los diputados presentes, pues llegamos como a 68 o 69 diputados dentro del pleno, lo cual nos impedía continuar con el desarrollo de la ciudad. Existen algunos temas que están pendientes de aprobarse, indicaron otros diputados, quienes además esperan que este sábado la mayoría de congresistas asistan a trabajar durante la segunda sesión extraordinaria. Llegamos a 85 diputados, se borra el tablero para marcarnos y verificar realmente el corum, pero no se llega a más de 60 diputados. Realmente lamentable, esperamos que el día de mañana sí vengan los diputados y que podamos aprobar de urgencia nacional el tema del RENAP, el tema de las impresoras, el tema del certificado, para que la gente tenga esa certeza jurídica de estar identificada en estos días tan importantes, porque mucha gente hace gestiones hoy en los bancos y no tienen esa certeza de que les van a aceptar un certificado de DPI para poder sacar su aguinaldo y todas las gestiones que tengan que hacer.